Buenos días a todos. Muchísimas gracias por tu presentación. Me siento muy honrado de estar aquí en este foro espiritual de Estella y en su quinta edición. Otros años también recibí la invitación, pero no he podido venir hasta ahora. Esa es la primera vez que he participado. Y durante estos días hemos escuchado cosas muy sabias, muy importantes, interesantes y necesarias. Y ahora, como ya creo que es la última conferencia, el foro es mi turno de tirar. No sé qué cosas nuevas podría aportar después de todo lo que se ha dicho. En realidad, preparé una conferencia muy convencida durante una semana, pero finalmente he decidido no seguir un guión y ver lo que surge de la interacción entre nosotros. El budismo Zen es una tradición muy antigua, 1500 años de antigüedad, iniciada por el Buda Sakyamuni en el siglo V a.C. Después de varios siglos de desarrollo en India, pasó a otros países del Asia como China. En China fue donde se formó, a partir de la tradición budista, el movimiento Chan o Zen, que surge como una fusión del budismo indio y de la genialidad a China. Después, en el siglo XII fue transmitida esta tradición Zen a Japón y ha sido solo en el siglo XX, a mediados del siglo XX, cuando la tradición Zen ha llegado al occidente, tanto a Estados Unidos, a América del Sur como a Europa. Yo estudié en París con el maestro Kaisen de Shimal, de quien recibí la Ordenación Monástica en el año 78. Y después de su muerte, ocurrida prematuramente, continué estudiando con mi segundo maestro, Shuyo Narikakoshi, en Japón. Mi segundo maestro murió en el 2004. En el año 89, en el Templo Zen de la Luz Serena, que se encuentra en la provincia de Valencia, en el interior, y del pie podéis tener información en algunos proyectos que hemos dejado a la puerta, con la página web y el carretario de actividad. Allí vivimos una pequeña comunidad de residentes siguiendo un estilo de vida inspirado en el Zen y realizamos múltiples atentidos, tanto de introducción como de profundización, a la práctica de la meditación Zen. La práctica de la meditación Zen, llamada Zen, algunos de ustedes ya estuvieron ayer en la introducción y sabéis un poco de qué se trata, es el corazón de la práctica budista. El Zen no es una ideología, no es una ideología, no es una doctrina, no es un sistema de creencia ni de fe, es una vía experiencial, en la que a través de la práctica de la práctica adecuada de la meditación, adecuadamente dirigida por un maestro, uno mismo experimenta su propia naturaleza de Buda y aprende a percibirse y a verse a sí mismo como Buda. Entonces, ¿qué tendría que aportarnos la tradición del Budismo Zen ante la situación de crisis, no sólo ecológica sino también sistémica? Es una crisis de civilización, no sólo ecológica ni económica ni política, es una crisis global en todos los sentidos, una crisis de civilización que va a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Permitidme hacer un pequeño rodeo y entrar un poco en la antropología de la religión y en la sociología de la religión para terminar explicando cuál es el principal valor que aporta la práctica de Zotén a esta crisis. Según Ken Wilber, muchos de vosotros conoceréis, es un gran estudioso, uno de los principales estudiosos de la conciencia en Occidente, uno de los principales estudiosos de la conciencia en Occidente, según Ken Wilber, parece ser que la historia de la humanidad es un camino que va desde la conciencia animal hasta la conciencia animal, hasta la supraconciencia o conciencia despierta de un Buda, por ejemplo, como de un ser despierto, iluminado, sea cual sea el nombre que se le dé, pasando por la etapa intermedia del autoconciencia, de la conciencia de sí, de la conciencia de yo como ser singular, particular, lo que se llama la conciencia, lo que se llama la conciencia egoica, egoica sin ningún sentido moral, egoica es decir, la conciencia centrada en el yo, la autoconciencia. Es decir, parece ser, que por imperativo evolutivo, para acceder a una conciencia cósmica plenamente despierta, partiendo de la subconciencia animal, tenemos que pasar o atravesar una fase de autoconciencia, de autoconciencia de sí. Si vemos los animales, ellos están fundidos con el todo, ellos son uno con la naturaleza. También nuestros antepasados, los prehomínidos, vivían en un estado de conciencia animal fundidos totalmente con el natural. Fundidos quiere decir sin conciencia de sí. Pero, en algún momento de la evolución, comenzó a desarrollarse esta forma de autoconciencia. Esto supuso un gran avance de evolución, pero al mismo tiempo, un drama y una tragedia terrible. De hecho, muchos estudiosos acuerdan de que la emergencia y la autoconciencia es lo que supone el abandono del paraíso original, o el abandono de la fusión inconsciente con la naturaleza y con el todo. Comenzar a decir yo, como vemos en los niños, supone que en la totalidad, trazamos mentalmente un círculo. Cerramos un espacio, y lo que está dentro de ese espacio, decimos yo, eso soy yo, lo que está dentro de eso. Lo que está fuera de ese círculo es lo otro. Lo otro son los otros, son los demás, es la naturaleza, es el cosmos. Esto es como cuando un organismo naciente necesita fabricar una membrana protectora dentro de la cual desarrollarse. Como por ejemplo en la misma vida humana, necesitamos la bolsa dentro del útero de la mujer para proteger, para aislar la vida que emerge. Parece ser que también la consciencia psicológica necesitó y necesita establecer este límite protector para gestionarse, para gestarse en su interior. Esto fue, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, un amante evolutivo, crucial, debido al cual hoy somos lo que somos. Pero al mismo tiempo, marcó el comienzo del ser humano o de la humanidad, tal y como la conocemos ahora. ¿Por qué? Porque supuso la separación psicológica de la subjetividad del ser humano, de la naturaleza y del resto. A partir de ahí, la historia de la humanidad es la historia de individuos humanos que se consideran a sí mismos como yoes, separados y distintos que el resto de la naturaleza, luchando por la supervivencia contra lo otro. Que comienzan todo tipo de conflictos. No sé que el autor decía que todos los conflictos son conflictos fronterizos. Es decir, ¿dónde se establecen las fronteras? En el momento en el que psicológicamente decimos yo, si establecemos una frontera, empieza el conflicto con lo otro. El yo se opone al otro, el yo lucha con lo otro, el yo se identifica consigo mismo. Desde el punto de vista del budismo surge el apego a sí mismo, el apego al yo y a lo mío. Y comienza el conflicto con lo otro y con lo demás. Al mismo tiempo, y lo que es más grave, la conciencia del yo separado fue y sigue estando irremediablemente unida, asociada a la angustia existencial, la angustia existencial del yo separado, que al ser autoconciente de sí mismo, sabe que va a morir. Los animales no saben que van a morir. Los animales viven fundidos por la vida. Cuando viven, cuando están vivos, viven. Cuando llega el momento de morir, bueno, no tienen una conciencia previa de su mortalidad. Pero, los seres humanos, al desarrollar esta autoconciencia y al percibirnos a nosotros como entidades distintas de los demás y del resto, y al observar, al ir observando, a través de la observación, nuestros antepasados comenzaron a darse cuenta de su condición de seres mortales. Y esto genera la principal fuente de angustia existencial que desde entonces nos acompaña. Si bien es cierto, esta angustia existencial es la que está más profundamente reprimida en nuestro propio inconsciente de todas. Así pues, dicen los estudiosos de la religión, que precisamente la religiosidad o ese anhelo de trascendencia que sentimos todos los seres humanos surgió al mismo tiempo que la conciencia de Dios. Porque, de hecho, la finalidad última de la religión, sea cual sea la forma que adopte, no es otra que la de volver a unirnos, a conectarnos con el todo. Ese es el sentido implícito en el término religare del que viene a religión. En latín religare que significa volver a unir. Ese es el sentido también del término yoga que significa unir que hace referencia al yugo que se le pone a los bueyes y que une a una pareja de bueyes. La religión en su sentido profundo, en su auténtica esencia, es un camino, unas prácticas, un conjunto de símbolos, un conjunto de creencias en algunos casos que tienen como fin ayudarnos a amortiguar la angustia existencial del yo separado que sabe que va a morir, amortiguar esa angustia y ponernos en contacto de nuevo o conducirnos al seno de la naturaleza y del universo haciéndonos experimentar la totalidad que somos o que somos uno por la totalidad. Así que se podría ver la historia de las religiones desde el chamanismo primigenio hasta las grandes religiones asociadas a las ciudades de Estado y las religiones míticas, después las religiones reveladas se pueden ver todas las tradiciones espirituales y humanistas como distintos sistemas de ayudarnos a superar la angustia existencial del yo separado y volver a colocarnos en el centro del cosmos donde por cierto siempre hemos estado lo que ocurre es que la conciencia de yo que hemos desarrollado y en la que todavía estamos como humanidad en general nos hace percibirnos como seres aislados separados unos de otros y separados de la sociedad incluso separados de la naturaleza separados de los ciclos de la naturaleza y separados de los cosmos así la historia del desarrollo del autoconciencia de como ha ido evolucionando la autoconciencia desde los prehomínidos hasta ahora es al mismo tiempo el estudio del desarrollo del proceso de individuación el autoconciencia nos conduce a una conciencia individual cada vez más desarrollada más profunda más matizada y como se dijo aquí ayer a través de la individualidad o del ser original y particular de somos la totalidad se está expresando entonces cuanto más desarrollemos nuestras propias cualidades particulares más estamos de alguna forma enriqueciendo al cosmos también o más se está enriqueciendo al cosmos a sí mismo o sea el proceso de individuación en el sentido yunguiano es decir el proceso en el que uno mismo se va volviendo cada vez más uno mismo es un proceso natural es un proceso necesario pero que no obstante tiene sus efectos colaterales uno de los principales efectos colaterales más es el individualismo no es igual individuación proceso de individualización que proceso de individualización a través de la individualización nos hacen creer y nosotros mismos creemos que el individuo humano es el centro y la medida de la vida que todo está en función del individuo humano y que el individuo humano es el centro y el elemento más importante de la vida universal y esto es un enorme egocentrismo esto no es ya una individuación sino un enorme egocentrismo esto es completamente extinto es una especie de narcisismo coletivo en el que la humanidad creemos que somos el centro de la vida y el centro del universo y que todo lo que es ahí es para nuestro uso para que lo usemos según las necesidades de nuestro yo cada vez más individualizado no individual individual ¿eh? esa palabra no existe esa palabra no existe nosotros no existe la historia así de todas maneras las religiones tradicionales y en concreto en occidente la religión católica el cristianismo en general ha tenido una influencia muy grande en toda toda la vida social y en todo el desarrollo del individuo también hasta el renacimiento quiere decir que hasta el renacimiento las iglesias cristianas en occidente cumplieron la función a través de su cosmología amortiguar la angustia existencial de los occidentales cumplía su función pero a partir del renacimiento a partir a partir del desarrollo del nacionalismo científico y lo que se llama humanismo en lo que el proceso de individualización se comenzó a desarrollarse enormemente la iglesia las iglesias cristianas fueron perdiendo cada vez más influencia en las conciencias de los occidentales y así la historia desde el renacimiento hasta ahora ha sido la caída progresiva de la influencia de las iglesias cristianas en occidente aún todavía hay un gran número de la población que profesa esta religión pero la emergencia continua del positivismo racionalista después de la revolución industrial la revolución francesa hicieron que las iglesias cristianas fueran perdiendo valor hasta llegar a la afirmación de Nietzsche de Dios ha muerto Dios ha muerto es un drama enorme para el ser humano porque quiere decir que a partir de la muerte simpólica de Dios el ser humano se encuentra solo frente a su angustia existencial originada por su auto percepción de yo separado del resto de la vida y mientras que antes las iglesias cristianas en occidente ejercían como de alguna forma bálsamo para amortiguar el dolor de esa angustia existencial a partir a partir de que las iglesias cristianas pierden su influencia y Dios y la muerte de Dios queda decretada el individuo occidental se encuentra totalmente solo frente a su angustia existencial después paradójicamente después de la muerte de Dios dos grandes sistemas sociales políticos religiosos y pseudo teológicos trataron cada uno a su manera de funcionar como una especie de pseudo religión secular y me refiero al mercantilismo capitalista por un lado y al marxismo por otro cuando se estudia a fondo el sustrato filosófico de ambos movimientos nos damos cuenta de que ambos son movimientos mesiánicos movimientos que prometen una redención movimientos que de alguna manera son hijos y herederos del judeocristanismo en occidente y que perpetúan el mismo esquema si bien con formas distintas no vamos a entrar vamos a hacer un recorrido rápido el asunto es que desde finales del siglo XIX hasta 1989 en el que cae el muro de Berlín la historia del occidente es la historia de la lucha entre el mercantilismo capitalista y el marxismo en sus distintas formas de maoísmo de marxismo veninismo de trotskismo etc con el significado de defunción del comunismo y de la quiebra de los países comunistas entonces el mercantilismo capitalista se convierte en el único sistema de salvación y de retención universal dado que por la influencia de occidente por su poder de intimidación por su fuerza de opresión también los valores occidentales se han extendido por todo el planeta entonces nos encontramos que lo que se llama globalización es la globalización del mercantilismo capitalista también conocido como neoliberalismo está funcionando desde el punto de vista y desde el punto de vista de muchos otros autores como una auténtica o sea como una religión está tratando de funcionar como una religión ¿qué quiere decir esto? quiere decir que desarrolla y persigue unas verdades absolutas por ejemplo las verdades de las leyes del mercado ¿vos otra vez habéis oído hablar de las leyes del mercado? cuando nuestros políticos o nuestros grandes buros económicos dicen eso es que es el mercado el que lo dice el mercado es como Dios es el nuevo Dios el mercado lo dice un cuestionado si el mercado lo dice entonces a otros y lo dice el mercado es que tendrá que ser así ¿no? el dinero se ha convertido en el principal santo también de esta religión y los grandes y los grandes economistas son los sumos sacerdotes que descifran e interpretan los designios del mercado y nos lo comunican a nosotros los mortales que es lo que el mercado quiere y nos transmite la voluntad del mercado para que nosotros la haga es una religión en cuanto que tiene sus propios ritos por ejemplo el de la producción y consumo el principal rito religioso hoy día es producir y consumir si uno no produce no puede generar dinero y y si no tiene dinero no puede consumir y si no consume tú eres nadie no te vas a salvar no te puedes redimir de la angustia existencial ¿cómo redimirse de la angustia existencial hoy día? ¿qué es lo que nos propone la religión del mercado? Consumir producir de hecho estuve en un centro comercial de estos enormes gigantescos en Valencia y en las escaleras mecánicas hasta que sube cargilloso de arriba había un enorme un enorme cartel que ponía en interrogación ¿crisis existencial? Pregunta respuesta ¿la rebastas? y por el otro lado de la escalera dice ¿necesitas un un psicólogo? Pregunta respuestas rebastas además en el mercatilismo capitalista ha potenciado y potencia muchísimo el individualismo porque desde el punto de vista de la producción y del mercado el individuo es la unidad básica de consumo entonces cuanto más individualistas más centrados estemos sobre nosotros mismos más consumiremos más consumidores habrá por ejemplo las tendencias arquitectónicas en las grandes ciudades los grandes pisos de cuatro o cinco habitaciones en los que vivía una familia de diez o doce miembro eso ha pasado en la historia ahora a veces construyen más pequeños apartamentos para una sola persona incluso los núcleos básicos los núcleos familiares están siendo desgregados y las familias están siendo convertidas están siendo reducidas a los individuos que la componen que cada uno vive por un sitio completamente distinto esto significa que si en una familia en la que viven cinco, seis o diez personas hace falta un frigorífico o un lavavajilla por poner el caso o una cosa de cada para diez en el momento en el que todo se individualiza y cada uno vamos tendiendo a vivir en un pequeño apartamento separado de los demás cada uno necesita una lavadora cada uno necesita un frigorífico cada uno necesita una previsión y eso es bueno para el mercado eso es bueno para la producción y el consumo entonces la redención a través de que nos propone la religión del mercado está basada en una producción y en un consumo ilimitado y siempre creciente cuanto más consumamos mejor cuanto más riqueza material acumulemos mejor más cerca estaremos del paraíso del paraíso eclatial por eso el mercantilismo capitalista se basa en el progreso así que el progreso ilimitado el crecimiento económico ilimitado nos traerá cada vez más el paraíso que soñamos al haber entonces nunca como en esta época se ha vuelto tan evidente la oposición entre el individuo encerrado en el yo y en lo mío y el resto y el esposo y lo otro con lo cual desde mi punto de vista la única forma de que la situación ecológica social política se transforme es a través de una transformación de la conciencia personal en la que cada uno de nosotros podamos realizar la unidad la totalidad en nosotros mismos y podamos percibirnos a nosotros mismos como formando parte de la totalidad de manera que la angustia del yo separado se calme por sí mismo o se desvanezca y una vez desvanecida ya no necesitaremos compulsivamente seguir ninguna vía de salvación ni de redención y mucho menos la que nos propone la religión del mercado porque podríamos criticar las estructuras sociales podríamos criticar el sistema financiero podríamos criticar a los bancos y está bien que los critiquemos es justo y necesario pero lo fundamental es que los agentes que hacen que todo el sistema funcione somos nosotros cada uno de nosotros el sistema funciona el sistema de la producción y el consumo insensato funcionan porque nosotros estamos produciendo y consumiendo bueno como decía Joan Mele lo que estamos aquí no es bueno el mercantilismo capitalista explota nuestra capacidad de desear y esto es muy importante darse cuenta el deseo fundamental podríamos decir que es el deseo de totalidad es el deseo de azul y el anhelo de azul ¿qué cree que es esto? el anhelo de volver a sentirnos uno con el todo la experiencia de disolución de la propia conciencia individual en una conciencia cósmica y universal este es el anhelo más profundo pero como la satisfacción de este deseo no está al alcance de la mano porque estamos muy atrapados en la conciencia del yo y de lo mío vamos proyectando nuestros deseos en otras cosas para obtener lo que también Ken Wilber llama gratificaciones sustitutores puesto que a falta de pan bueno son dos a falta de la mera satisfacción de la fusión consciente con la totalidad pues al menos pequeñas gratificaciones que me ayuden a soportar la angustia existencial de sentirme solo y separado de la totalidad entonces la capacidad de desear forma parte de nuestra naturaleza urbana nuestro deseo de hecho es la fuerza que mueve nuestra humanidad es la fuerza que nos ayuda a transformar tantas cosas este edificio por ejemplo ha surgido antes que nada en la mente de una o de dos personas en forma de deseo de anhelo de necesidad y después esa idea se ha se ha convertido en plano se ha convertido en estudio en medidas en dimensiones en presupuestación y al final cientos de obreros han trabajado en la construcción material del edificio pero todo parte de la fuerza del deseo así que el deseo es nuestra fuerza no podemos satisfacer todo lo que deseamos porque la capacidad de generar deseos está al alcance de todos y es muy fácil uno se sienta y desea y ahí está el deseo ya ya la fuerza el montón preparado para o sea generar deseo es muy fácil pero satisfacerlos es un poquito más caro cuesta bastante más así que el Buda nos enseñó a aprender a usar nuestra capacidad de desear fijaos que uno de los grandes hitos en la historia de la humanidad fue lo que se llama la domesticación del fuego eso fue importantísimo la capacidad de aprender a generar el fuego y de usarlo adecuadamente como fuerza constructor como fuerza de transformación mientras que el fuego tiene un enorme poder destructivo todos hemos visto un incendio sabemos cuán destructivo puede ser el fuego de gente entonces el ser humano aprendió a usar constructivamente el fuego y eso supuso una revolución tan grande que nosotros somos herederos de ella pues bien ahora tenemos que aprender a domesticar el fuego del deseo tenemos que aprender a desear y a ser responsable con nuestros deseos toda la sociedad consumista se basa en la estimulación del deseo en la población de cualquier tipo de deseo tú lo deseas es posible si tú lo deseas es posible si tú lo deseas nosotros te lo conseguimos y si tú no lo deseas nosotros hacemos que tú lo deseas nosotros te vamos a convencer de que lo deseas es más ni que vas a dar cuenta que somos nosotros los que estamos haciendo que tú deseas de esta manera esa es la gran manipulación así como se crean granjas de vacas que se las ordeñan y se las explota nosotros a nosotros nos están ordeñando en nuestra capacidad de desear todas las agencias de publicidad todos los llamados juridísticamente agencias de comunicación toda una industria miles de millones están destinados cada día cada día a exprimirnos exprimir nuestro deseo y así nuestro deseo desbocado desbocado porque ha sido estimulado hasta ser desbocado es el fuego que está destruyendo nuestro propio nicho económico es el fuego que está destruyendo el planeta porque sea que sea nuestro deseo al final siempre están las materias primas siempre están los árboles están los elementos básicos está el fuego está la tierra está los minerales está la vida animal porque de algún lugar se extraen las materias primas que después van a ser transformadas en los objetos que nosotros deseamos es decir todo este sistema puede ser detenido si nosotros aprendemos a controlar el fuego del deseo en nosotros mismos el maestro Taizén de Xemarul ponía un ejemplo muy fácil si uno va por una avenida comercial mirando un escaparante y ve cualquier objeto que desea comprar pero que realmente no necesita en ese momento se hace un acto de consciencia y se dice no no así se está aprendiendo a controlar el fuego del deseo entonces necesitaremos desear mucho menos cuando nosotros estemos en paz con nosotros mismos porque el deseo es una forma de escapar de nuestra propia angustia existencial por lo tanto es imposible simplificar el deseo de nosotros si al mismo tiempo no trabajamos sobre las causas de nuestra insatisfacción y las causas de nuestra angustia existencial y es en este sentido en el que el budismo fe y la enseñanza del juda viene a decirnos algo muy sencillo siéntate en un cojín de meditación y siéntete siéntate y siéntete deja de correr detrás de lo que sea deja de correr delante de lo que sea entra en una comunicación y en un diálogo profundo contigo mismo contigo mismo decía mi primer maestro que los seres humanos nos pasamos el 50% del tiempo de nuestra vida corriendo detrás de lo que nos gusta y el otro 50% corriendo delante de lo que no nos gusta corriendo de lo que no nos gusta entonces nos pasamos la mayor parte del tiempo de nuestra vida corriendo detrás de algo o viviendo de algo la meditación Zen es una forma ancestral cuyos orígenes se remontan son muchísimo más antiguos que el mismo Buda Sakyamuni porque las prácticas meditativas ya se conocían mucho antes de que apareciera el Buda Sakyamuni en el siglo V y constituye un acervo de la humanidad un conjunto de técnicas psicofísicas que nos ayudan a acceder a estados de conciencia en los que por fin nos reconocemos uno con el todo porque la unidad de la vida no puede ser abordada como un nuevo dogma de fe no puede ser abordada solamente desde el punto de vista de la creencia no podemos convertir las antiguas creencias en nuevas creencias de ser y creer en la unidad porque la unidad fundamental de la vida no es un objeto de fe sino es un hecho es una realidad y la única forma verdadera de acercarnos a ella es a través de la experiencia por eso que la única medicina que realmente cura definitivamente la angustia existencial es la realización de nuestra auténtica naturaleza original que es nodos ni siquiera un es nodos con la totalidad esto es a lo que se le llama despertar y la palabra Buda significa que se ha despertado en el budismo se dice que todos los seres tenemos la naturaleza de Buda es decir que todos tenemos la humanidad y la capacidad de despertarnos y experimentar esto y vivirlo no como un objeto de fe sino como una experiencia realizada con la piel con la carne con la sangre y con los huesos esa es la simple práctica de sentarse sin hacer nada sin ni siquiera querer realizar la unidad puesto que la unidad ya es siempre lo ha sido lo único que nosotros hemos vivido en un estado de conciencia dormido iluso creyendo que el yo o el ser que somos es algo que termina en la piel y que realmente la piel de nuestro cuerpo delimita el mundo externo del mundo interno o del yo y lo otro esa es la ilusión la piel no delimita nada y de hecho la autoconciencia es un espejismo necesario evolutivamente como puede ser una sanación en los libros que una vez que se ha pasado pues incluso refuerza al organismo y lo deja vacunado nosotros como humanidad estamos atravesando ahora en esta época histórica de forma muy crítica el sarampión de la autoconciencia y del individualismo del individualismo radical y extremo y por lo tanto la única medicina la medicina de fondo es la superación de esta o la transformación de esta autoconciencia realizando que en realidad en nosotros no hay ningún individuo es decir no somos seres individuales aunque seamos particulares porque la palabra individual quiere decir indiviso es como la palabra átomo átomo quiere decir más debajo del mal que átomo no hay nada es lo indivisible átomo en grego es indivisible después bueno durante el siglo se creyó que el átomo era la unidad básica del mundo material y que no había nada más pequeño que un átomo es decir un átomo era indivisible así que pero la física cuántica vino a decirnos que no el átomo es un compuesto en realidad un compuesto de otras partículas que por ahora se consideran indivisibles pero que nadie está ya nadie se atreve a afirmar porque se van a ir descubriendo cada vez las más tíos pues lo que hace es la revolución de la física cuántica necesitamos trasplantarla a a la psicología a la sociología a la economía y a la política y a la religión nosotros no somos las unidades básicas del universo no somos indivisibles de hecho somos seres compuestos en el budismo se dice que la individualidad está formada hecho por un conjunto de cinco agregados cinco agregados que de ninguna forma pertenecen al yo y a lo mío por ejemplo el primer agregado es la forma y la materia nosotros estamos compuestos por los cuatro elementos básicos de la naturaleza por la tierra como elemento sólido es lo que nos da estabilidad en el cuerpo o continuidad está el elemento fuerte es la temperatura está el elemento aire es tanto la respiración como los espacios vacíos que hay de órganos y isteras y está el agua en el 80% de nuestra forma física pero esos elementos no lo pertenecen a nosotros y esos elementos no están exclusivamente dentro de la piel de este cuerpo sino que yo la estoy transpirando por lo cual el agua sale el agua se evapora en el medio ambiente después cojo del medio ambiente agua y la introduzco dentro de este saco de piel de carnes y de huesos entonces esa agua pasa a formar parte del pie y así en ese ciclo continuo es decir no somos una entidad cerrada y está de hecho no somos un círculo cerrado como psicológicamente creemos como decimos yo sino que somos una pura porosidad y vivimos en osmosis directo con el universo el universo es nosotros nosotros somos el universo entonces cuando esta realización no como objeto de fe o no como objeto de espiritualidad ficción no como ensoñación sino como experiencia vivida experiencia real que finalmente impregna todas nuestras categorías mentales psicológicas emocionales entonces es cuando poco a poco todo esto podrá ir transformándose así que la meditación zen es una manera de volver al origen al origen que siempre hemos sido al origen que seguimos siendo al origen que está aquí ahora no al origen atrás en el tiempo al origen en el sentido de volver al ser original que somos no sé como andamos yo creo que ya he expuesto bastante cuestiones como para que ahora podamos tener tal vez un tiempo de coloquio si alguien tiene alguna pregunta aunque se toque algún tema de lo que hemos visto un poquito más en profundidad estaré encantado de conversar con vosotros gracias Gracias. Dentro de mi búsqueda, yo fui vivo, católico, todoso, practicante, etc., etc., y no teórico, sino practicante, militante, dentro de las juventudes obreras católicas, joven, y posteriormente pasé a Oa, que ya es el grupo de los casados. Dentro de mi búsqueda, había cosas que fallaban, había cosas que se contradicían, y es lo que tú has dicho, que Occidente fue cambiando los postulados, a mi modo de entender, y creo que me he entendido así. Todo fue cambiando, y los saqué en unas contradicciones terribles. Entonces, dentro de esa búsqueda, para mí, el maestro, el altar, Siddhartha Lautama Satyabuni, tu maestro, y mi maestro, aunque no soy budista, practicante, fue un descubrimiento. Y yo resumiría solamente en esto, creo que Siddhartha Lautama Satyabuni, cuando ya se marchó. Ser vosotros mismos, todo lo que necesitáis, lo tenéis dentro de vosotros, buscando y practicando. Por otra parte, también, conozco un poco al maestro, Siddhartha Lautama Satyabuni, porque tengo algún libro de él, del cual tengo un gran número. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No se dice? Sí. Sí. Buenos días. Gracias. Gracias. Me gustaría ahondar un poco más en la explicación de la evolución de la conciencia, y en particular, en el hecho de que se considera la conciencia animal como en un nivel, por lo que he entendido, inferior. Y, por otro lado, se dice, usted ha dicho, y todos sabemos, porque hemos observado a los animales, que ellos están unidos con el todo, no tienen esa separación. Entonces, ¿por qué los ponemos en el nivel interior, en la evolución, cuando en realidad, en la naturaleza todo es uno, y no hay esa separación? De hecho, yo creo que deberíamos observar mucho más a los animales y a las plantas, para ampliar y tener nuestro nivel de conciencia. Pero, ¿me confunde un poco? ¿Usted puede ampliar? Sí. Hay un prejuicio muy extendido de la nueva era contra la jerarquización, contra todo tipo de jerarquías. Se entiende la unidad como un estado plano en el que todo es exactamente lo mismo. Y, desde el punto de vista, no solo del budismo, sino de la tradición, lo que se llama la tradición unánime, es una tradición común, es el núcleo de todas las grandes tradiciones de conocimiento de la humanidad. Hay una jerarquía natural del universo, que viene dado, no por un sentido de superioridad óptica, sino por un sentido de mayor complejidad. Hay realidades mucho más complejas que otras que son menos complejas. Por ejemplo, una célula es algo muy complejo, más complejo que una molécula, por lo tanto, es jerárquicamente superior en complejidad. Y la complejidad quiere decir que la extensión que percibe es mucho mayor, la percepción de la realidad es mucho mayor. Después, cada célula está dentro de un tejido. Un tejido es jerárquicamente superior porque es muchísimo más complejo y las funciones de un tejido son mucho más complejas que la de una célula. Ahora, esteicos es el tejido. Y así podemos ir, desde elegido a órgano, a organismo, a ese entero y así. Entonces, cuando el Buda alcanzó la iluminación, esta estructura de meditación, dejó caer, la mano derecha y tocó la tierra, en ese momento se visite incluso a la tierra por testigo de su despertar y dijo, en este momento yo, la tierra, el cielo, las plantas, los animales todos hemos alcanzado la iluminación porque cuando surge la experiencia del despertar o de la iluminación deja de haber separaciones entre las reinas y nosotros somos el mundo animal nosotros somos el mundo mineral están en nosotros pero no solo somos el mundo mineral o el mundo animal hay un nuevo estado de conciencia que es superior o es jerárquicamente superior en el sentido que abarca una complejidad mucho mayor entonces, no es igual la fusión inconsciente en el todo de la vida animal o mineral que la fusión inconsciente en el todo en pleno despertar de un ser humano plenamente despierto es diferente de hecho, la fusión animal un animal como tal ni siquiera experimenta la totalidad no sabe que es la totalidad es la totalidad pero no lo sabe no lo ha realizado posiblemente eso no significa que sean inferiores en el sentido de que el ser humano tiene el derecho a esclavizarlos o a hacerle daño o a maltratarlos no, no es en ese sentido ontológicamente no hay diferencia porque cuando realmente se realiza la unidad hasta los asientos forman parte del todo y son parte inseparable del todo y nosotros somos parte inseparable del todo pero, no es lo mismo repito la fusión inconsciente de un bebé recién nacido que todavía ni siquiera tiene conciencia de sí ni tiene conciencia del mundo ni tiene conciencia de los objetos esa fusión inconsciente no es la misma que la experiencia de unidad trascendente es decir, de un Buda despierto es decir, de un ser humano despierto ¿me entienden? entonces, no hay que tener tampoco prejuicio por las jerarquías las jerarquías forman parte de la naturaleza y la jerarquía no son necesariamente autoritarismos o abusos de poder por supuesto que hay mucha jerarquía que finalmente desembocan en esto sobre todo a su mano pero hay una jerarquía natural de la vida cósmica que va desde lo infinitamente simple a lo infinitamente complejo adiós sí ok eh después estoy practicando unos siete años eh en la tradición de Paramba lo vimos hace diez años y me gustó mucho y sin poder decir de alguna manera vinculado porque me planteó que para ser un practicante sincero en el fondo lo que interesa es ser practicante eh hay que tener en cuenta siempre hay que vivir siempre el Buda el Dharma y la Sangre eh son tres pilares importantísimos ¿no? tener a Buda el Dharma y la Sangre después de siete años he recibido un proceso de conversión ahora soy católico universal o entre la palabra católica pero bueno me quedo con todos estos conocimientos tan interesantes que que para mí alabán todos al mismo diario eh y este es la OAS precisamente un proceso y personal de el compañero que habla de un momento la OAS se dedica al mundo pobrecido y al mundo obrero del cristianismo eh lo mismo que la clave fundamental eso lo he trasladado al mundo cristiano fundamental el Buda o el Jesucristo el Dharma o las enseñanzas o la Biblia y la Sangre la Sangre o comunidad la Sangre o la Iglesia por eso soy Iglesia la Iglesia viva del siglo XXI eh creo que sobre todo en el ámbito de la Sangre es muy importante tanto en la práctica como en la Sangre son dos elementos clave que en las creencias contemporáneas eh veo muy ausentes en estas eh personas que siguen algo pero no practican o que eh tienen un sentido espiritual religioso pero desde la soledad creo que es difícil que es muy difícil porque no caemos en ese mundo que has comentado antes del ego y tenemos ciertos miedos o prejuicios a bueno a vivir rituales que son procesos de iniciación o a compartir con comunidades porque nos cuestionan a nuestros comunidades eh me gustaría en ese sentido conocer un punto más cuando se nos pudiera explicar el calendario de celebraciones que lleváis un buen concentro que está objeando el proyecto que es muy interesante los de diferentes rituales procesos que había a lo largo de la acción si no nos importa comentarlo un poquito para el tema y después la diferencia que ven entre el budismo tec y nosotros el budismo tibetano y el budismo más allá bueno en el budismo hay un calendario de actividades anual hay un ciclo se sigue un ciclo anual y no sé que más podría hacer eso creo que no se jugara apropiado ahora es una aceleración de algo si no lo sé como una aceleración de algo de algo de algo de algo de algo ese es el reactivo y hacer una necesidad para que se no lo sé tampoco pero después lo explico a ti personal también y después la diferencia entre el budismo tibetano y el budismo tibetano pues ambas son expresiones históricas y geográficas de la misma enseñanza del Buda que han asumido formas distintas el budismo tibetano en realidad se le llama tibetano pero el budismo más allá tibetano porque ese era el tibetano pero el budismo más allá se originó en la India primero en la Universidad de Malanda y Vigra Masila y después pasó al tibetano y allí fundido con la tradición bom autóctona del tibetano es el chamarismo antiguo pues dio lugar al budismo tibetano que es una expresión más del dharma el budismo Zen surgió en India también después se conformó en China y pasó a Japón y a el que nos ha llegado sobre todo la tradición que yo sigo es el que viene de Japón la tradición japonesa aunque mi empeño personal es el de conectar con las raíces mismas del budismo Chan en India entonces el budismo es enormemente plástico sobre todo el budismo Mahayana tiene ha tenido históricamente y sigue teniendo una gran capacidad de adaptación a todos los medios culturales y sociales esto hace que adopte muchas formas distintas sin que en ninguna de ellas no pierda su esencia y su entroncamiento por la raíz y dado de que en el budismo nunca ha existido una autoridad central ni nada parecido a una especie de Vaticano pues las distintas escuelas han crecido se han ramificado de una forma orgánica como las raíces o las ramas de un árbol a lo largo de todo el sureste asiático y ahora está sucediendo lo mismo en Ocidente ¿algunas otras preguntas? Bueno primero agradecerte la generosidad de tu exposición a mi personalmente me ha resultado muy intensa aparte de del relevante quería hacer un comentario y hacer una pregunta a la cual es tu opinión yo observo con preocupación hoy en día en las nuevas tanto en tendencias espirituales como en religiones ancestrales que muchas personas se acercan a ellas con una crítica que yo llamo tal vez equivocadamente materialismo espiritual en el sentido de que uno va ahí pero en realidad lo único que hace es alimentar otra vez su propio individualismo voy a sentirme bien y si no me siento bien me voy entonces es algo profundamente contradictorio con yo estar particularmente que se ha interesado por el judismo pero también que se ha interesado por otras religiones no estoy haciendo un pase en particular en ninguna pero es algo que a mi me preocupa como alguien que pretende desarrollar una actitud espiritual tiene esta especie de materialismo espiritual de que yo voy a una religión o a un sistema filosófico espiritual pero a que me dé algo a mi y no yo a ver que pueda aportar a mi semejante pues no sé si tienes algún comentario o alguna clave para para desarrollar un antídoto contra esto si es es un término que acuñó sobre el truco en los años 70 que un gran ama tibetano que enseñó en los Estados Unidos justo en la época de la revolución de Egipto y él fue de un libro que se llama Más allá del materialismo espiritual y puso el dedo en la llaga al decir que bien occidente sobre todo las clases acomodadas en occidente cansada ya de los cachivances cansada del bienestar cansada del materialismo viendo que eso no aportaba la paz y la tranquilidad se vuelve espiritual y se vuelve hacia las tradiciones espirituales pero con la misma actitud digamos depredadora de obtener algo un mayor beneficio esta vez espiritual y ciertas tradiciones budistas o ciertas teorías de la reencarnación entendidas de cierta manera pueden dar lugar a eso y por lo tanto esa es una actitud que todavía observamos el antídoto para eso pues el maestro Zen japonés Kodo Sabuaki que fue el maestro de mis dos maestros el de mi abuelo acuñó una frase una frase que ayer dije en la introducción que hice a la meditación Zen que él decía a los principiantes a los que se iniciaban y era la siguiente os advierto que la práctica del TACEN no sirve para nada y después añadía mientras no hagáis una práctica del TACEN que no sirva para nada vuestra práctica no servirá de la reencarnación es un juego de palabras pero no es un entretenimiento tiene un sentido muy profundo después depende de la tradición y depende del maestro depende de cómo enseñe depende de cómo guíe a sus estudiantes en el Zen de alguna forma a pesar de que hoy en día hay un intento de utilización del Zen por parte del sistema el sistema mercantilista capitalista el otro día leí que acaban de abrir un restaurante Zen en el Bernabéu de Madrid un restaurante Zen no se llama Mercado Zen Mercado Zen Zen Market en inglés además igual es uno que ha leído mi libro Zen en la plaza en el mercado y después acogido a puesto Mercado Zen al restaurante Oriental entonces hay champú Zen hay perfumes Zen hay hay todo tipo de estéticas Zen se dice se dice que el presidente Zapatero es muy Zen para que todo es Zen es una manera divinalista de querer usar en alguna manera espiritual una tradición que es patrimonio de la humanidad como es entonces el Zen es difícil de ser manipulado la práctica que cuando uno se sienta para empezar los que van utilizando una gratificación rápida se quedan completamente decepcionados porque en general cuando te sientas por primera vez en meditación Zen te duele hasta el carnet de identidad que te han dejado en tu caso es una práctica ardua es un entrenamiento corporal es un entrenamiento emocional y psicológico y espiritual por supuesto que hay gente que practica Zen para tener mayor poder de concentración para ser más altos o para ligar van a los centros Zen a veces y se ligan claro hay gente para todo siempre pero pero el asunto es ese es como ¿os acordáis de la película Sansara? si lo habéis visto que desde el principio anuncia un koan ¿cómo impedir que una gota de agua se evapore? y la respuesta finalmente es arrojándola al mar la gota de agua es la individualidad habitualmente como he dicho antes ese sentimiento de yo separado genera una angustia existencial que es la principal fuente de dolor y de malestar existencial que todos parecen entonces muchas religiones han tratado de amortiguar esa angustia a través de símbolos de inmortalidad como diciendo por ejemplo bueno tú no te preocupes el cuerpo se mueve pero tu alma tu alma es eterna y seguirá viviendo entonces dice ah bueno ah entonces hay esperanza u otros interpretan como vale tu cuerpo muere pero tu alma que es el verdadero ser va cambiando de cuerpo como el cuerpo va cambiando detrás entonces volverás a renunciar en otra vida y después en la otra y después en la otra y uno dice ah bueno que alivio no voy a desaparecer totalmente ya no me voy a enfrentar a la disolución total entonces muchas ideologías y religiones han empleado y han recurrido a símbolos de inmortalidad que haga sentir al individuo poderoso o que alimenten el narcisismo del yo y desde ese narcisismo poder enfrentarse a la aniquilación y a la muerte con promesas del más allá mueres pero están las uries esperando que en el paraíso entonces vas a pasar el resto de la eternidad jugueteando con las uries pero finalmente la única forma de evitar que una mota de algo se evapore o desaparece es acortándola al mar de la totalidad es decir dandole el sistema permitiéndole realizar la totalidad que ya es y esta es desde mi punto de vista la expediente espiritual por excelencia el núcleo de toda la gran de la religión trascendente creo que es la única medicina que puede curarnos de la dolencia que padecemos actualmente me dirías quería un tanto que viste ¿podrías comentar cómo la excelencia de la persona de la toda la vida cómo es que la desagradura de la excelencia en los que nos ha dado en los que no se oye si no se oye 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 la pregunta ahora te quería preguntar a ver ya a ver si podías ampliar un poco cómo la experiencia nos puede servir a cada uno para como herramienta para saber lo que deseemos o lo que deseemos la experiencia de quien ¿eh? cualquier experiencia cualquier experiencia como la sí la experiencia espiritual como la fijamos cuando tienes una experiencia y es buena cuando te sientes con eso o cuando es mala como una experiencia te puede servir de una raqueta yo no te puedo decir cómo va a ser tu experiencia y cómo lo vas a experimentar tú no hay una experiencia que sea igual para todos sino que cada uno es distinto precisamente porque cada uno somos seres particulares ¿no? somos el universo hecho particular entonces no hay raqueta en el ser no hay raqueta no hay tú experimentas esto y cuando lo experimentas tienes que hacer eso o algo no es natural el ser que está basado es la autoconfianza en la propia naturaleza entonces lo fundamental es poder crear una vida en íntima conexión con esa naturaleza real de uno mismo y a partir de ahí surge una sabiduría natural también un instinto convertido en sabiduría que según las circunstancias siempre te hace ver que es lo más oportuno ¿eh? pues eso que tienes una esperanza es decir que siempre llega a una esperanza y no hay la esperanza y no hay la esperanza y no hay por otro lado bueno depende de qué intentamos por bien y por intentamos por sentirnos bien o sentirnos mal es decir la práctica espiritual no debe ser concebida como una búsqueda de metonismo de sensaciones agradables ni siquiera de estados emocionales gratificantes o autogratificantes tradicionalmente no ha sido así o sea el hombre la mujer de conocimiento antes de conocer el cielo tiene que conocer el infierno tiene que viajar al submundo y después a las realidades superiores por decirlo de alguna forma ¿no? y tener una visión global de lo que es la realidad entonces desde el punto de vista del fen como yo lo consigo la práctica espiritual no es una huida del dolor sino es una comprensión de la raíz y de la causa profunda del dolor y del malestar entonces hay que entrar profundamente como se dice en el fen en la cruta del demonio de la montaña negra que es por ejemplo donde están todos nuestros miedos donde están nuestras angustias donde están todo lo que nos inquieta y nos perturba profundamente tenemos que entrar ahí como Frollo tuvo que entrar en la montaña en el señor de los anillos allí donde estaba el anillo del poder tuvo que entrar el corazón mismo del reino de la sombra ¿no? y eso no es agradable eso no es gratificante desde el punto de vista un jovio que vive lo pasado no es eso es terrible es muy doloroso pero es por ahí por donde hay por eso se dice en el fen el universo entero es una perla brillante es eso es una joya pero esa perla brillante está profundamente escondida en la gruta del demonio en la montaña en el entonces es el héroe y la heroína espiritual los que se atreven a entrar allí los que conciben la práctica espiritual como una búsqueda del placer o del placer espiritual o del placer emocional no llega no llega no llega abandonar la orilla del océano no llega a sonfullirse en el océano entonces uno va al dentista y el dentista por lo general hace daño o es molesto en todo caso ¿no? pero uno no va al dentista porque le gusta experimentar el dolor sino para evitar un dolor mayor es por eso que le decía a José Luis al gallo y a usted no le dan miedo los cuernos las jornadas de los toros y eso es lo que me da miedo pero más miedo me da la jornada de la vida ¿eh? por eso tenía que arrimar el toro para poder vivir eh y hoy en sede si concebimos la vida como un camino de búsqueda del hedonismo lo más seguro es que salgamos de Guatemala para caer en cuesta tierra porque la búsqueda del placer por el placer no conduce absolutamente a nada y a veces tenemos que atravesar circunstancias difíciles y dolorosas y sabemos que de ahí vamos a salir realmente profundamente reconfortados fortalecidos con más familiar con más claridad con una percepción más amplia de la realidad así que cuando la gente vienen a los retiros zen de tres días o una semana y se encuentran con el dolor con el dolor físico con el dolor emocional y con el dolor existencial están experimentando en propia carne y con los propios huesos la primera noble verdad enseñada por el Buda que es la existencia humana es dolor hay dolores la existencia humana y eso no es un axioma ideológico e intelectual es algo que sentimos cuando nos estamos asentiendo entonces el camino que propone el Budismo el Budismo no es la briga del dolor y la búsqueda de un irmana considerado como un paraíso imaginado ausente de todas dificultades no el Budismo nos enseña a entrar en el corazón de nuestro dolor en nuestro dolor existencial para comprender sus causas profundas y para finalmente liberarnos definitivamente de él y ese es el teclado de lo que está ¿alguna otra pregunta? ¿está hablado sobre la noche? ¿está hora? el maestro en japonés Togen Fenshi que introdujo la escuela Fenshi en Japón en un capítulo dedicado a la vida muerta a la muerte vida se llama Shoji en japonés a cuyo nuevo término que traducido sería vida-muerte o muerte-vida todo bien ni siquiera confío no creo que eso sino todo la vida no es la vida y la muerte no es la muerte la vida es vida-muerte y la muerte es muerte-vida aquí ahora estamos muriendo aquí ahora estamos aquí ahora estamos confiando instante tras instante o sea el judismo finalmente lo que te enseña no es que debes superar el miedo a la muerte que vas a experimentar en el futuro porque imaginar la muerte como una experiencia que va a suceder en el futuro es un mecanismo de evasión de la psicología humana para evitar enfrentar el hecho terrible devastador e inaceptable para el ego de que ya estamos muertos aquí y ahora estamos muertos aquí aquí ahora hay vida y ahora hay vida pero el yo que cree vivir ahora ya está muerto porque no es porque no es real no es un yo el que vive la vida el pensarse a sí mismo como un yo es una imagen mental solamente una imagen mental en nosotros mismos no hay ninguna partícula no hay ninguna entidad no hay ningún individuo ni siquiera individuo que pueda vivir autónomamente del resto por lo tanto ese yo ya está muerto no existe no es real entonces lo que debemos enfrentar no es el miedo a morirnos en el futuro cuando tengamos 60 70 80 90 años porque nadie se muere del futuro nadie muere del futuro todo el mundo se muere en el purito presente y entonces lo que tenemos que realizar es que en este purito presente ya estamos muertos es decir no existimos como nos han dicho o como creemos que existimos ahora mismo si no fuera por la silla que hay debajo de vuestras posaderas no podríais estar aquí sentados como yo ¿no es cierto? si no fuera por el suelo que hay debajo de las sillas esas mismas sillas no podrían estar reposadas con lo cual esto quiere decir que estamos totalmente imbricados que somos no que estamos imbricados sino que somos esa imbricación porque ¿alguien ha visto algún yo flotar en el vacío del universo en algún momento? un yo puro un yo puro un yo puro que sea autosuficiente autónomo autodefinido que no necesita absolutamente nada de nada mira un yo puro eso no existe es una interés es como pajaritos preñados no existe entonces quiere decir que ya estamos muertos desde ese punto de vista ¿entienden? bueno no sé si es el momento de dejarlo ya aquí estamos recibiendo muchísimas gracias por vuestra atención he pasado un buen rato y que esto os haya sido de alguna manera instrucción buena suerte en el año 89 del templo zen de la luz serena que se encuentra en la provincia de Valencia en el interior y del pie podéis tener información de algunos folletos que hemos dejado a la puerta con la página web y el carácterio de actividad allí vivimos una pequeña comunidad de residentes viendo un estilo de vida inspirado en el zen y realizamos múltiples repetidos tanto de introducción como de profundización a la práctica de la meditación zen la práctica de la meditación zen llamada zazen algunos de ustedes ya estuvieron ayer en la introducción y sabéis un poco de que se trata es el corazón de la práctica budista el zen no es una ideología no es una doctrina no es un sistema de creencia ni de fe es una vía experiencial en la que a través de la práctica adecuada de la meditación adecuadamente dirigida por un maestro uno mismo experimenta su propia naturaleza de Buda y aprende a percibirse y a verse a sí mismo como Buda entonces ¿qué tendría que aportarnos la tradición del budismo zen ante la situación de crisis no sólo ecológica sino también sistémica es una crisis de civilización no es sólo una crisis ecológica ni económica ni política es una crisis global en todos los sentidos una crisis de civilización que va a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad permitidme hacer un pequeño rodeo y entrar un poco en la antropología de la religión y en la sociología de la religión para terminar explicando cuál es el principal valor que aporta la práctica de Satan a esta crisis según Ken Wilber muchos de vosotros lo conoceréis es un gran estudioso uno de los principales estudiosos de la conciencia en occidente uno de los padres de la psicología y otro personal también según Ken Wilber parece ser que la historia de la humanidad buenos días a todos muchísimas gracias por tu presentación me siento muy honrado de estar aquí en este foro espiritual de Estella ya en su quinta edición otros años también recibí la invitación pero no no he podido venir hasta ahora es la primera vez que participo y durante estos días hemos escuchado cosas muy sabias muy importantes interesantes y necesarias y ahora como ya creo que es la última conferencia del foro es mi turno de decir algo no sé que que cosas nuevas podría aportar después de todo lo que se ha dicho en realidad preparé una conferencia muy confinizada durante una semana pero finalmente he decidido no sé que un guión y ver lo que surge de la interacción entre nosotros el budismo Zen es una tradición muy antigua 2500 años de antigüedad iniciada por el buda Sakyamuni en el siglo V antes de Cristo después de varios siglos de desarrollo en India pasó a otros países en Asia como China en China fue donde se formó a partir de la tradición budista el movimiento Chan o Zen que surge como una fusión del budismo indio y de la genialidad china después en el siglo XII en el siglo XII fue transmitida esta tradición Zen a Japón y ha sido solo en el siglo XX a mediados del siglo XX cuando la tradición Zen ha llegado a Occidente tanto a Estados Unidos a América del Sur como Europa yo estudié en París con el maestro Kaisen de Shimano de quien recibí la Ordenación Monástica en el año 78 y después de su muerte ocurrida prematuramente continué estudiando con mi segundo maestro Shuyo Narikakoshi en Japón mi segundo maestro murió en el conflicto con lo otro y con los demás al mismo tiempo y lo que es más grave la conciencia del yo separado fue y sigue estando irremediablemente unida asociada a la angustia existencial la angustia existencial del yo separado que al ser autoconciente de sí mismo sabe que va a morir los animales no saben que van a morir los animales viven fundidos por la vida cuando viven cuando están vivos viven cuando llega el momento de morir bueno no tienen una conciencia previa de su mortalidad pero los seres humanos al desarrollar esta autoconciencia y al percibirnos a nosotros como entidades distintas de los demás y del resto y al observar al ir observando a través de la observación nuestros antepasados comenzaron a darse cuenta de su condición de seres mortales y esto genera la principal fuente de angustia existencial que desde entonces nos acompaña si bien es cierto esta angustia existencial es la que está más profundamente reprimida en nuestro propio inconsciente de todas así pues dicen los estudiosos de la religión que precisamente la religiosidad o ese anhelo de trascendencia que sentimos todos los seres humanos surgió al mismo tiempo que la conciencia de ellos porque de hecho la finalidad última de la religión sea cual sea la forma que adopten no es otra que la de volver a unirnos a conectarnos con el todo ese es el sentido implícito en el término religar de lo que viene a religión del latín religare que significa volver a unirnos es un camino que va desde la conciencia animal hasta la supraconciencia o conciencia despierta triunfuda por ejemplo como que un ser despierto iluminado sea cual sea el nombre que se le dé pasando por la etapa intermedia del autoconciencia de la conciencia de sí de la conciencia de yo como ser singular particular lo que se llama la conciencia egoica egoica sin ningún sentido moral egoica es decir la conciencia centrada en el yo la autoconciencia es decir parece ser que por imperativo evolución para acceder a una conciencia cósmica plenamente despierta partiendo partiendo de la subconciencia animal tenemos que pasar o atravesar una fase de autoconciencia de conciencia de sí si vemos los animales ellos están fundidos con el todo ellos son uno con la naturaleza también nuestros antepasados los preomínidos vivían en un estado de conciencia animal fundidos totalmente con la naturaleza fundidos quiere decir sin conciencia de sí pero en algún momento de la evolución comenzó a desarrollarse esta forma de autoconciencia esto supuso un gran avance de evolución pero al mismo tiempo un drama y una tragedia terrible de hecho muchos estudiosos acuerdan de que la emergencia y la autoconciencia es lo que supone el abandono del paraíso original o el abandono de la fusión inconsciente con la naturaleza y con el todo comenzar a decir yo como vemos en los niños supone que en la totalidad trazamos mentalmente un círculo cerramos un espacio y lo que está dentro de ese espacio decimos yo eso soy yo lo que está dentro de eso lo que está fuera de ese círculo es lo otro lo otro son los otros son los demás es la naturaleza es el cosmos esto es como cuando un organismo naciente necesita fabricar una membrana protectora dentro de la cual desarrollarse como por ejemplo la misma vida humana necesitamos la bolsa dentro del útero de la mujer para proteger para aislar la vida que emerge parece ser que también la conciencia que es psicológica necesitó y necesita establecer este límite protector para gestionarse para gestarse en su interior esto fue sin lugar a duda un amante evolutivo crucial debido a cual hoy somos lo que somos pero al mismo tiempo marcó el comienzo del trama del ser humano o de la humanidad tal y como la conocemos ahora ¿por qué? porque supuso la separación psicológica de la subjetividad del ser humano de la naturaleza y del resto a partir de ahí la historia de la humanidad es la historia de individuos humanos que se consideran a sí mismos como yoes separados y distintos que el resto de la naturaleza luchando por la supervivencia contra lo otro que comienza todo tipo de conflictos no sé que autor decía que todos los conflictos son conflictos fronterizos es decir ¿dónde se establecen las fronteras? en el momento en el que psicológicamente decimos yo que establecemos una frontera empieza el conflicto con lo otro el yo se opone al otro el yo lucha con lo otro el yo se identifica consigo mismo desde el punto de vista del budismo surge el apego a sí mismo el apego al yo y a lo mío y comienza el el apego el apego